Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muy bien. Bueno, gracias por invitarme de nuevo para poder contar esto. Por favor, hablamos de la salud y hablaremos también de la tandilia, que ya es un clásico la participación de todos ustedes allí. Pero presentamos el desayuno del Plaza, que como yo le decía antes de arrancar a Luis, deben saber que venía Luis porque mandaron, además de todas las cosas ricas, yogur y cereales. Es bueno eso, ¿eh? Deben haber intuido que venían. Esto hace muy bien a los bichitos que viven en nuestro intestino. El yogur, la fauna. La microbiota. Mirá vos. Que vive en el intestino. Cada vez se sabe más, ¿sabías? Cada vez hay un mundo destinado al conocimiento del intestino, es una fuente importante de un proceso inflamatorio, activa la inmunidad. Tener una flora equilibrada, ¿viste que te le ponían antes los lactobacilos? Sí, claro, los lactobacilos. Los lactobacilos, hay muchas variedades y eso equilibra la vida en el intestino y eso armoniza la función inflamatoria. Vos sabés que hay muchas enfermedades que son del cuerpo, incluso las vasculares, que nacen por la inflamación del intestino. Y la sal, cuando nosotros ponemos mucha sal a la comida, mata el lactobacilo. Y el lactobacilo es el que nos frena los procesos inflamatorios que nacen en el intestino. Hay todo un mundo. Y les cuento algo muy loco. Se hacen trasplantes de materia fecal en otros lados del mundo. ¿De verdad? Sí, porque lo que trasplantan es la vida equilibrada, que es como tejido vivo, a intestinos que están disbacteriósicos, es decir, que están alterados en su flora. Todo esto es lo cuento de oído porque recién arrancan en mí estos conocimientos, pero cada día se sabe más. Y el yogur es muy importante. Los cereales son muy importantes. Bueno, señores, acá la gente del plaza que sabe todo esto, por supuesto, nos ha mandado todas estas cosas ricas. Además, bueno, los budines, fabulosos. Budines con chips de chocolate. Esto habrá que comerlo de manera medida. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos las medialunas, tenemos unas medialunas saladas, medialunas dulces. No, no, son espectaculares. Cereal, como decíamos, mucho cereal. El yogur, yogurcito, que también forma parte del desayuno. Ustedes si quieren ir a desayunar al plaza, ahora van a encontrar desplegado todo esto y la verdad que lo van a pasar muy, muy bien. Vayan ahí al plaza porque se van a encontrar con cosas riquísimas también para desayunar. Sepan también que hay al mediodía muy buenos almuerzos, a precios realmente muy adecuados, muy económicos. Por ejemplo, el plato del día hoy, pollo al horno con fritas. Pollo al horno con papas fritas incluye la bebida 270 pesos. 270 pesos. Y de sugerencias para el fin de semana, lenguado al limón con papa gratinada y postre copa amaretti. Así que, andá al plaza. Ah, y mañana a las 21, argentino Urrutia. Un saludo grande para toda la gente del plaza hotel, para toda la gente. Para Marcelo. Marcelo estaba trayendo el desayuno. Ahí están Romina, Yanina, bueno, toda la gente del plaza. Un saludo grande para todos ellos. Pinto 438-442-7180. Degustamos hoy con el doctor Luis Zico. Riquísimo desayuno del plaza. Bueno, doctor, vamos de lo general a lo particular. Beneficios de la actividad física. Muchos, muchísimos. Es la pastilla, una de las pastillas más completas que tenemos. ¿El mejor remedio? No sé si es el mejor. A veces, ayer lo hablaba con un paciente, a veces la actividad física está subestimada como herramienta de salud. Y de alguna manera, cuando uno inicia un tratamiento de cualquier enfermedad vascular, incluso cualquier enfermedad metabólica, la actividad física entra siempre, porque tiene efectos sobre el corazón y sobre las arterias. Siempre te dicen, para lo que sea, actividad física. Sí, algunas veces podemos llegar a frenarlo. Lo que tal vez hay que pensar es que la actividad física es un abanico muy grande que se adapta a las posibilidades de cada uno. Y hay que saberla adaptar. Y hay que tener cuidado, porque es como todo. La dosis es importante, la intensidad es importante. Pero lo que tenemos que saber es que hacer rozar sangre a alta velocidad por la pared de las arterias, por adentro, genera un efecto de salud en las arterias, que es el órgano más importante de la salud vascular. Hacer rozar la sangre en las paredes de las arterias. ¿Y cómo hacemos rozar la sangre en las paredes de las arterias? Normalmente ya. Supongo que con mayor intensidad que lo habitual. Ya lo haces, normalmente. Pero cuando vos pones actividad física, lo haces rozar a más velocidad. Y el efecto de sisaya, el efecto, ¿viste? Cuando un libro lo abrís, que se te corre así, que vas deslizando la fuerza tangencialmente y se te va corriendo en las hojas del libro en forma así medio romboidal. Ese efecto sobre las arterias genera oxido nítrico y es un potente vasodilatador. Y hay una serie de funciones antiinflamatorias locales que hacen recuperar la salud arterial. Aparte de los efectos centrales del corazón, aparte de los efectos emocionales, aparte de los efectos lipídicos, aparte de los efectos que son de orden inmunológico. Es decir, que a veces es difícil explicar cuando nosotros le decimos a la gente tenés que hacer actividad física. Pareciera que es la pastilla o no pastilla, pero la gente dice, bueno, sí, todos dicen que es actividad física. No, no. Un tratamiento como los tratamientos habituales de la diabetes sin actividad física es tratamiento incompleto. Un tratamiento vascular, con todas las pastillas que vos quieras, sin actividad física es un tratamiento incompleto. Cuando te invitamos a que vengas a actividad física te estamos haciendo tomar una pastilla que viene en formato de zapatillas, no en formato de píldoras, pero es una pastilla. No dejarías de tomar la del colesterol, no dejarías de tomar la aspirina porque vas a dejar de tomar la que viene en la aspirina. Es porque nosotros no te lo explicamos bien. Pero si vos supieras que en la zapatilla están todas las pastillas juntas en una pequeña dosis y ayudando a cada uno de los puntos donde actúan las otras drogas, seguramente no dejarías de hacer. Luis, por ejemplo, vos hablás de actividad física. Hablemos de lo más simple, caminar. Sí. ¿En cuánto tiempo de caminata esa sangre empieza a fluir con más intensidad para que roce con más intensidad las paredes de las arterias? ¿Se entiende? Sí, yo te entiendo. Lo que te lo voy a hacer más fácil para que no sea tan complicado de explicar. 150 minutos a 300 minutos semanales de actividad física, 150 minutos son salir 5 veces por semana 30 minutos al caminar, por ejemplo. Correcto. O 3 veces por semana 50 minutos. Entre 150 y 300 minutos de actividad física de baja a moderada intensidad más 2 veces de gimnasio serían lo que las guías internacionales nos dicen para el cuidado de la salud cardiometabólica. Lo ideal. Así que eso es un número que te puede llevar. 150 minutos. Ahora, esto es importantísimo. Esto cuando estuvimos el otro día, en el cierre de la campaña de 100.000 corazones lo hablé muchísimo. Si no haces nada, si estamos en esta posición todo el día, que no es a la que vinimos preparados, a esto no vinimos preparados, vinimos preparados para buscar comida todo el día, caminar todo el día. Caminar buscando... El solo hecho de salir de esta posición, ir a dar una vuelta, salir fuera del estudio, caminar, volver, el solo hecho de salir del sentado, a veces 10 minutos nada más, ya es un montón en disminución de riesgo cardiovascular. No es lo ideal, pero es mucho mejor que estar en esta posición todo el tiempo. Entonces, no nos olvidemos. No hay que ser solamente un deportista de élite. Hay que salir del estado del letargo en el que estamos en lo físico. Y ponernos en marcha. Algún día les voy a mostrar un planito que salió el año pasado en Chicago en las guías de prescripción de ejercicio donde van del rojo al verde. Donde el rojo es estar sentadito y verde es haberse puesto de pie y caminar. Los mayores beneficios se encuentran desde el cero a los primeros minutos caminando. A pesar de que claramente, si vos me decís cuál es la dosis, te recomiendo los 150 minutos a 300 minutos de baja a moderna intensidad y las dos veces de gimnasio. El gimnasio no es para hacer músculo. El gimnasio hace bien a los receptores de la insulina donde se juega el tema de la diabetes. Es un modelo de actividad física distinto que lo que hace el modelo de solo caminar. No es una cuestión menor. Incluso para todas las mujeres es un tema que aparte de lo vascular está todo el fenómeno óseo, lo que implica el estímulo para la fabricación de huesos. Por lo cual, creo que el modelo 150 a 300 minutos semanales, más las dos veces de gimnasio, es un modelo que nos podemos poner en la cabeza para decir cuán cerca o lejos estoy de ese modelo que es el modelo ideal para la salud. La semana que viene, nos contaba Gustavo Job, va a ser mucho calor, sobre todo del lunes al miércoles. Algunas cuestiones a tener en cuenta, viene el verano, para hacer actividad física con altas temperaturas. Por suerte, la tandilia se va a correr con temperaturas normales, no va a ser demasiado calor, se corre temprano, pero después sí va a venir el calor. ¿Algunas cuestiones a tener en cuenta? Bueno, esto es fundamental. Es decir, hay dos cosas que son fundamentales en el tema actividad física. Uno es la nutrición y otro es el tema hidratación. En el que vos me estás hablando, que es temperatura, lo fundamental es la hidratación. Recordar, elegir los horarios menos rigurosos en cuanto a la época del año. Si estamos en verano, por supuesto que los mejores horarios son el comienzo del día o el final del día. Contemplar las temperaturas que están altas en relación con humedad alta, porque el ser humano, para mantener la temperatura de 36 a 37 grados que quiere mantener como mecanismo estable, utiliza mecanismos de pérdida de calor por vapor, por irradiación, y a esa hora y con esa humedad no se puede hacer. Entonces sube la temperatura corporal y se pone en riesgo la termorregulación con las enfermedades que conocemos en cada vez que hay una ola de calor, empezamos con el golpe de calor. Bueno, el golpe de calor es una alteración de la termorregulación con una mortalidad altísima, lo cual, no digo que en esa actividad física vaya a pasarles, pero no es necesario hacer sufrir al cuerpo cuando lo pueden evitar con elegir otro horario. De no poder evitarlo, la hidratación, las bebidas deportivas a base de agua, sodio y azúcar en bajas concentraciones, son las ideales para rehidratar el cuerpo. Es mucho mejor que el agua pura, es mucho mejor que una gaseosa, que por supuesto tiene una cantidad de azúcar disuelta dentro, que la hace dificilísima de absorber. Bebidas deportivas son ideales para esos días. La hidratación es fundamental. Y por supuesto, ya después en lo que concierne al otro punto fundamental, es la nutrición. Cómo te cargas de comida en los músculos, en la previa de la disciplina deportiva. Por eso, yo les recomiendo que se acerquen a nutricionistas con orientación al deporte. A Yelenza Lorenzo, Luciana Puerta, Mariela Marzorati, toda gente que está cerquita del deporte, porque cuando hacen deportes, hay puntos específicos que son del nutricionista en ese área. Pero tengamos en cuenta esto, la hidratación adecuada con bebida deportiva, y elegir el horario del día con menos calor. Y recuerden, cuando se juntan temperaturas, se junta humedad, es un riesgo altísimo para la regulación. Ahí es lo más complicado de todo. Bueno, a tenerlo en cuenta, porque en serio, la semana que viene va a ser mucho, mucho calor, así que hay que tener en cuenta esta cuestión. Otra, después en el otro bloque hablamos de la cardiovascular. Sí, y tengo, pará, tengo algo más para cuidar. Bueno, contá, porque... Es fin de semana, este es el fin de semana. El fin de semana con mayor actividad. Contanos, y después te hago alguna otra pregunta. No, que aparte, hoy se viene Tandilia, cerramos el año, los pacientes cardiovasculares cierran su año, este viernes, hoy, hoy a la noche, en el teatro de la fábrica, los pacientes cardiovasculares, los psicópatas que le decimos nosotros, se suben a las tablas, y hoy hacen una extraña expedición, a las nueve de la noche, los invito a que vengan a ver cómo un ser humano puede encontrar a través de técnicas de teatro, expresando, riendo y jugando, una gran forma de sanar arterias. Es lo que nosotros llamamos teatro cardiovascular, que no es ni más ni menos que usar el teatro con gente que ha tenido problemas cardiovasculares, y que encuentra acá un mecanismo de entrenamiento, un mecanismo de expresión, y un mecanismo de risa, la risa como sanación cardiovascular. Así que esta noche los espero, 21 horas en la fábrica, se van a reír conmigo, yo me sorprendo año a año, llevamos ya como 8 años haciéndolo, van por la sexta obra, los que hacen teatro, porque no todos se suben, están los que solamente utilizan la técnica, están los que se suben a las tablas, pero las tablas son impecables, y eso es hoy a la noche. Y el domingo, por supuesto, el domingo tenemos décimo, tercera campaña, décimo, tercera edición de la tandilia cardiovascular. Ahora vamos a hablar de eso. Doctor Luis Zico, hay mensajes, dice, saludos doctor Zico, Gladys Cardelo, mamá de José Jiménez. Un beso enorme, gracias. Te manda un saludo grande. Gracias, gracias. Hola, soy Laura, dice, estoy en silla de ruedas, ando todo el tiempo con mi silla, dice, pero no camino, ¿qué ejercicio puedo hacer? Primera cosa, al estar en la silla de ruedas, depende de cómo se traslade, Laura, ¿no? Laura, Laura. Laura, depende de cómo te traslades, si vos estás usando manos, estás entrenando. Siempre le digo lo mismo, no, pero tengo las piernas, las rodillas, bueno, nos sentamos, es decir, tren superior, es ejercicio. Es verdad que el 60% de la masa muscular está distribuida en las piernas, pero para vos, Laura, que tenés seguramente mucha atrofia de los músculos de las piernas por una cuestión obvia, por no utilizarlas, por evitar la traslación, debes tener un desarrollo muy importante de lo que es el tren superior, y eso cuenta. No es que no cuenta, lo mismo que cuenta la persona que trabaja en el taller, la que se mueve por su trabajo, y el objetivo es empezar a entender que las cosas que hacemos todos los días en casa cuentan, cuentan como actividad física, cortar un pasto, trasladarnos a hacer las compras caminando, pero vos, Laura, que estás en silla de ruedas, cuando vos te autotrasladás, entrenás el tren superior, y si pudieses, o encontrases el lugar, o agudieses a algún profe que te ayudase en la rehabilitación o en el trabajo físico de la cintura para arriba, estarías cumpliendo mucho, mucho, mucho el concepto del cuidado a través de la actividad física y de la función arterial. No es que porque no tenés las piernas se perdió todo, de ninguna manera, incluso hay lugares donde se puede hacer el trabajo en pileta estando con parálisis de la mitad inferior del cuerpo. Se hace una especie de silla flotante donde vos trabajás el tren superior. No perdamos el norte de que actividad física es todo lo que nos saca del reposo. El volumen que utilicemos y la intensidad que utilicemos es la que va a hacer el efecto de combinación de pinturas para sacar el color de la salud que nosotros estemos buscando. Acá hacen una pregunta muy puntual para el doctor Zico. Dice, por el tema de las varices tengo la cama levantada 15 centímetros y ella pregunta si esto es malo para el tema de la presión. No, 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 no. No. Levantar las piernas en la zona de pies es decir, estar... Normalmente nosotros estamos parados. Esta es mi cabeza donde estamos acá. Esta es mi cabeza, estos son mis pies. De alguna manera esto está haciendo que toda la presión vaya para acá abajo. Si hay problemas con las venas se van a poner muy turgentes y va a haber edemas y todo lo demás. Cuando uno se acuesta ahí vuelta del agua de las piernas hacia el territorio central redistribución uno pasa por el riñón y orinará el agua que sobre. Cuando uno levanta las piernas favorecen más ese mecanismo entonces retorna más se deshinchan más las piernas. Es un buen elemento para cuidar la salud venosa de las piernas hinchadas. Ahora la presión se juega con el tono arterial que es lo que pasa después de que entra el corazón y empujan hacia afuera. Eso lo maneja una regulación de la canilla más cerrada o más abierta del corazón hacia afuera y no tiene que ver con la posición. Ahora si el corazón de la persona que está haciendo esto es un corazón normal todo esto no hay problema. Ahora si es un corazón con insuficiencia cardíaca no. No levanten las piernas tengan cuidado o hablen con el cardiólogo porque van a sobrecargar a la bomba central llamada corazón y en un corazón que está insuficiente lo van a poner en jaque mate. Entonces ahí guarda lo hablan con su cardiólogo elevar las piernas en un corazón insuficiente fuerza al corazón porque lo llenamos más de líquido y tiene que trabajar con más carga de volumen y eso le puede ser peligroso. No así en el corazón sano no así en el que solo tiene un problema de venas en el tren inferior y ahí coincido ayuda a deshinchar las piernas. Hola saludos al doctor Luis dice sus vecinas Vale y Gladys Ay que lindo gracias que vecinas tenés ahí Gracias Vale Saludos al doctor Sico pero no nos dice quien manda saludos y preguntan dice acá hasta yo se lo podría contestar esto dice ¿es bueno doctor andar en bicicleta? Uy vamos a ¿lo podemos separar en parte? Es buenísimo tan bueno como caminar pero pónganse en casco y evitemos la zona donde el accidente sea prioritario parece que un tema menor pero perdemos muchas vidas y lastimamos mucha gente por los accidentes esperemos que tengamos algún día y en breve una ciudad que proteja al ciclista con una buena y adecuada distribución de las bicicendas para que todos podamos llegar a nuestros trabajos o a la cercanía a nuestros trabajos con las bicicletas que haríamos que el tránsito sea menor nuestra salud cardiovascular sería mejor y de alguna manera estuviésemos protegidos el problema es el accidente cuando metemos las bicicletas entonces desde lo vascular perfecto desde la salud cardiometabólica perfecto pero le pongo una alerta guarda que por defender las arterias no terminemos lastimados por un accidente de tránsito peligrosísimo sin casco porque son accidentes tan graves como los de las motos como cualquier otro accidente de coche contra humano cuando bicicleta fija en casa perfecto minimizamos el riesgo perfecto es muy difícil que un auto por ahí entre puede ocurrir pero no es lo habitual bueno yo les podría contar que conozco una experiencia de coche que entra en vidriera pero no lo voy a contar puede ocurrir pero no es lo habitual no pero la bicicleta fija está bien el problema que tiene la bicicleta fija es que la gente se aburre y pone un tele adelante no, escucharlos a ustedes a la mañana no, bueno, está bien pero ahí se van a sí, no, no se van a aburrir bien, ponen acá el programa nos miran lo miran a Claudio lo miran a Rodolfo cuando está miran a la gente del eco y entrenan se ponen el programa como desafío con tres paradas para los que de repente tienen menos capacidad es decir no es menor no es menor la actividad física lo que suele suceder es que el aburrimiento se termina transformando en un parchero caro todo el mundo lo empieza a poner en la pieza el saco, el pantalón y no se usa me gustó lo de parchero caro gracias doctor no se vaya porque vamos a hacer una pausa Luis edición nueva edición de la tandilia cardiovascular dijiste la número 13 décimo tercera 13 años ya son no todos tienen por qué saberlo pero son enfermos cardiovasculares que se han recuperado y que participan no solo son es decir eso sería prevención secundaria es el grupo de gente que habiendo tenido infarto insuficiencia cardíaca colocación de marca paso cambio de válvula nosotros salidos de las internaciones en clínica del corazón los ponemos en una parte de un programa que es actividad física programada arreglada y pautada para ello pero también está el que tiene factores de riesgo que tiene presión colesterol diabetes y que no quiere tener el infarto entonces también está ahí porque es una forma de prevenir es ponerte antes de que Messi llegue al área y haga el gol es decir es adelantarnos y que Messi no pueda entrar a la cancha ese es el concepto eso es prevención primaria es ponerte un paso antes de la jugada bien entonces el concepto cuál es es el paciente cardiovascular puede ser el que ya tiene la manifestación o el que todavía no arrancó y mirá cuando trabajemos que vamos a trabajar juntos algún día no espero morirme antes de hacer esto es que podamos trabajar en la primordial que es con los chicos de la escuela a nivel 3 a 6 años evitando el infarto del futuro ahí sí que va a ser pararnos realmente antes y evitar infartos que iban a pasar allá dentro de 50 años los vamos a evitar desde el jardincito pero es un sueño que tal vez vamos a necesitar mucha fuerza mucho equipo porque hice algunos intentos y no me resultó fácil seguramente algún día se va a hacer ya España lo está haciendo ya lo está haciendo Plaza Sésamo educa a través de la tele pero viniendo infartos a futuro claro sería una forma de trabajar pensar que ese chico es el cardiovascular del futuro imagina si hoy le podemos trabajar para que corra su enfermedad 20 años más es un golazo y eso lo harías con nutrición ejercicio medio ambiente y conocimiento del cuerpo para los que vayan a ver la tandilia contanos o los que participen contanos los horarios los lugares donde se encuentran el recorrido fundamental el recorrido es simbólico es decir no hacemos los 11.111 2.800 metros es menos que una vuelta al parque ¿dónde salimos? en la fuente de las Nereidas nos encontramos a las 8 ahí pero salimos 8.45 porque Tandilia arranca y media nosotros 8.45 despegamos a las 8 nos juntamos para ordenarnos para tener todo porque lleva una una logística vamos a salir con nuestros globos simbólicos donde ahí enganchamos nuestros sueños y los soltamos al aire y mandamos arriba sueños algunos incluso esos sueños van abuelos que la han caminado y que ahora no la van a caminar pero están ahí arriba siguiéndonos salimos de las Nereidas dirección invertida estamos en vez de subir al parque nosotros lo bajamos y nos vamos por Avellaneda agarramos Guido hasta el murallón subimos la 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 senda donde está el fundidor no vamos por la calle como sufre el que corre Tandilia nosotros vamos por la pendiente suave y entramos al playón y llegamos ahí que son 2800 metros simbólicos ¿sabes de qué? de símbolo nosotros llamamos el símbolo la Tandilia Cardiovascular porque vos que sos paciente mío que te enganchás y a vos te llamo para que vengas vení a mostrarle al que no se anima al que está amurado en la cama diciendo yo ya estoy porque tuve un infarto a decirle se puede el símbolo es ese se puede buenos días doctor Sico yo no puedo ir al gimnasio pero no paro con las actividades limpio corto el pasto pinto agua algunos mandados caminando y ando en bicicleta fija en casa ¿me sirve? absolutamente absolutamente ahí tenés todos los minutos que nosotros te pedíamos ¿sí? son los mismos minutos que pedimos por ejemplo que vengas el domingo si no podés bueno eso sí suma suma y le sabes qué suma y le enseña a quienes te miran en tu casa a decir que la vida se vive activa la vida se vive viviendo como diría Valar el movimiento se muestra andando pues andemos bueno vos lo estás haciendo bueno José dice acá por suerte pude hacer muchas veces la tendilia cardiovascular dice saludos al doctor Sico de parte de Leticia Peralta siempre agradecida porque por su orientación tuve un cambio y una mejor calidad de vida Leti estás bárbara ya el otro día te miraba Leti le luchó al problema de la obesidad ahí está está fantástica logró vencerla espero me encantaría verte igual Leti yo creo que tendrías que venir para mostrarle a los demás que se puede cortito porque ya se nos terminó el tiempo doctor tengo 43 años gracias por lo que decís no nos deja su nombre tengo 43 años camino todo el día a veces tres veces por semana entreno juego al fútbol en primera dice soy de buen comer aclara y además atiendo a mis hijos la casa al marido dice está bien dice lo que hago me tengo que cuidar en algo no sé qué edad 43 lo que sí creo que hay que controlar porque entre todas las cosas que dijiste nombraste un deporte acíclico como es el fútbol con lo cual eso merece un cuidado y un control médico antes de porque la intensidad que se maneja ahí es no controlable uno pasa por intensidades más altas más bajas más altas más bajas y eso merece un adecuado control médico antes de que hagas todo eso todo lo demás está perfecto y la salud que vascular no se discute ahí doctor Sico muchas gracias gracias a ustedes los esperamos a todos a que vengan 8 de la mañana nos juntamos 8.45 salimos pero hay algo importante anotate en la Muni de acá a mañana hoy y mañana últimos días porque necesitamos que estés en la lista si no no estás anotado si no no sabemos que estás entonces necesitamos para poder darte la medalla que estés anotado así que los esperamos a todos te vas a anotar en la Municipalidad decís que vas a participar de la cardiovascular la cardiovascular así y ahí te anotás en el municipio bueno y recibís la medalla de la Tandilia absolutamente la medalla de la Tandilia y yo te voy a dar una medalla que no es medalla no es metal no es nada te voy a decir gracias por haberle dicho a la gente que se puede mostrándole que vos lo haces él también lo va a hacer gracias nuevamente doctor gracias doctor Luis Sico charlando con nosotros compartiendo el desayuno